Pasión Tricolor, Nacional nos une. Pasión Tricolor Cada día más gente elige querubín Cada día limpiamos más con querubín Mi mundo va perfumando Mi casa queda brillando ¡Querubín! Ya lo tenemos del otro lado y lo quiero saludar al técnico de Nacional Alejandro Capucho, Ale, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Se puede decir que un poco, respirando un poco Después de un comienzo Que tomaste el plantel principal De una vorágine muy importante Con partidos entre semana y fin de semana Y bueno, por fin tocaron un par de días de descanso Como para tomar aire y trabajar y pensar en lo que viene Ale, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Buenas tardes para todos Un gustazo hablar con ustedes Un abrazo para Javier y González Que se recuperen rápido Y los que están en cuarentenado también Y bueno, sí Estos dos días vinieron muy bien Para poder limpiar un poco la cabeza Y poder empezar a planificar Lo que viene a corto y a mediano plazo En forma paralela Tuvimos muchos partidos En muy pocos días Y bueno, ahora mirando para adelante Bien, bien, Ale Bueno, a ver No habíamos podido tener hasta el momento La chance de hacer esta nota En Pasión Tricolor La primera nota con la radio del hincha Felicitarte obviamente por tu llegada nacional También felicitarte porque en este breve tiempo Que hace que estás en nacional Ya tenés un título oficial Como esa supercopa que fue muy festejada Pero bueno, contanos un poco tu llegada Ya que es la primera vez que los hinchas te pueden escuchar A través de Pasión Tricolor ¿Cómo fue tu llegada a nacional? ¿Cómo la tomaste? Sé que nos decías por interno Que bueno, era un sueño que tenías Pero en este caso el sueño ya ahora Pasa a ser a obtener los logros ¿Cómo te estás sintiendo en estos primeros días? Estos primeros tiempos Al mando del primer equipo de nacional Y primero que la llegada fue inesperada No por eso no soñaba Porque cuando terminó el campeonato uruguayo Me fui muy triste para afuera unos días con la familia Y pensé que no me iba a tocar Sinceramente Y bueno, cuando llegó la llamada La verdad que bueno Me movió el piso Se me vinieron un montón de cosas a la mente De lo que fue toda mi vida hasta hoy Y bueno, un orgullo tremendo Tremendo, tremendo Que solamente puede sentir la gente Que entiende lo que son ese tipo de emociones Y bueno, me imagino que mucha alegría ahí en tu familia Pero nacionales A ver, como que te lleva puesto Es algo que ya te ocupa directamente la cabeza Me imagino, Ale Y bueno, vos lo decías Estás prácticamente todo el día en los ESP Contale un poco al hincha Cómo es estar dirigiendo a Nacional En este caso para vos Un día tuyo en el trabajo Todas las cosas que conlleva Me imagino que mucho tiempo Es así como tú decís O sea, llegamos Y a los seis días tuvimos que debutar Nada más y nada menos Nada más y nada menos que por Libertadores Con Argentinos Juniors Y de ahí vino toda la seguidilla Con la Supercopa en el medio Y bueno Después en cuanto a lo que es Estar en el mundo nacional Es hermoso A las siete de la mañana Estamos con el cuerpo técnico en los ESP Entrenamos Almorzamos ahí Nos quedamos a hacer todo el análisis de video De los partidos y los entrenamientos nuestros Y del futuro rival Y nos vamos ya a entrada de la tarde Y la verdad que es Es nuestro lugar en el mundo Entonces Lo que sí Al tener todas las herramientas De videoanálisis De infraestructura, etc. Podemos optimizar Muchísimo el tiempo Bien, Ale Y bueno Llegar a nacional Es una Obviamente es una presión extra Llegar al gigante El equipo más grande Del Uruguay Pero Llegar a un equipo campeón ¿Le agrega Digamos Una presión Mayúscula Al cuerpo técnico? Sinceramente no Nosotros como cuerpo técnico Cuando digo cuerpo técnico Digo el micro cuerpo técnico Los cuatro que llegamos Porque ya hay un cuerpo técnico campeón Que es parte del club ¿No? Julio Moreno Juancito Alzamendi Álvaro Benchino Recova Nico Maidana Estefano Y Este Que está con la parte Del videoanálisis Y Robert Este Ya hay un cuerpo técnico Que está acostumbrado a ganar Y jugadores Acostumbrados a ganar Pero nosotros como cuerpo técnico Que venimos de un equipo En desarrollo Para intentar Hacer cosas grandes Nosotros nos Auto Pusimos la La presión En rentistas De ser campeón Y Y se lograron cosas importantes Pese a que no se logró El objetivo de campeonato Subwayo Por tanto El haber Ascendido nuestra carrera Y estar hoy en nacional No es que nos Agregue presión Nosotros seguimos Con esa autopresión De 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 Y no lo sentimos como tal Este Lo que sí tenemos es El desafío De De La responsabilidad Es saber Dónde estamos A cuánta gente Representamos Y Y bueno Y Y sabemos La importancia Que tiene Cada punto Y cada partido En el En el futuro De la institución Y Y eso es lo que no queremos dejar pasar no queremos dejar pasar ni un partido nosotros estamos dejando todo lo que tenemos a veces se logra y a veces no Es que es así, es así Ale porque Nacional es un gigante y obviamente que tiene que salir a ganar cada partido y en este caso por más que sea campeón no hay tiempo para descansarse y el objetivo es buscar el campeonato, es buscar las mejores posiciones en las copas internacionales, en este caso ahora nos va a tocar la copa sudamericana pero bueno, tuviste que arrancar y prácticamente no tuviste partidos de preparación no tuvieron partidos de preparación con un plantel bastante nuevo con muchas incorporaciones que se dieron contame cómo fue un poco el arranque porque tuvieron que hacer ahí sobre la marcha de los partidos y ir un poco buscándole la vuelta al equipo Y así es seis prácticas y a competir y con el agravante de que era en la Copa Libertadores y contra equipos que a priori no eran tan importantes para cada país por ejemplo uno dice argentino junio más Boca no es River pero con una actualidad muy buena de hecho ganó el grupo la católica tricampeón en Chile pero con un un desembolso económico brutal y con un muy buen plantel que hace tres años que está junto Atlético Nacional el campeón de Colombia entonces equipos ya formados todos con un entrenador que ya estaba hace cierto tiempo no tanto en el caso de Pogel pero sí en los otros dos y la verdad que nos costó mucho sobre todo las tres primeras fechas la parte de evitar errores no forzados y un montón de aspectos que tratamos de ir corrigiendo y que creemos que en ese sentido se ha corregido mucho pero con un margen de crecimiento y de mejora muy grande porque nosotros no estamos conformes todavía Sí y bueno se te vio ahí a ver obviamente cambiando los primeros partidos buscándole la vuelta parece ahora que bueno se encontró ahí un sistema que Nacional viene repitiendo y le viene dando resultados ¿se puede decir que no sos un técnico que se case con un sistema? ¿cómo es esto? ¿se aplica a los jugadores que hay en este caso ahora se está repitiendo pero si hay que cambiar se cambia el próximo partido ¿cómo trabajan ustedes como cuerpo técnico? El modelo de juego siempre es el mismo o sea intentar jugar juego oposición cuando las defensas rivales están estacionadas en bloque bajo o si el rival nos supera poder hacer transiciones rápidas y ser directos lo que sí varía es el sistema en función de los jugadores disponibles que uno tiene y del jotejo de fortalezas y debilidades contra el rival de turno por eso como tú bien decís el sistema que es el sistema estático si es 1-4-4-2 o 1-4-2-3-1 o lo que fuera estático pero el modelo excede esa numerología bien te escuchamos por ahí en punto penal donde hablabas el fin de semana y decías que por ahí se mencionó que Nacional jugó los primeros partidos con línea de 3 y no fue así está claro a ver que el primer partido en Argentina en la paternal jugamos con línea de 4 donde jugó Gabrieli pero por ahí hubieron un par de partidos la final de la Supercopa donde ahí sí decías que Nacional jugó con línea de 3 pero hay otros partidos que bueno por ahí están en la en la duda de por ejemplo el partido Frente Atlético Nacional acá en Montevideo aquel 4-4 que bueno también incluye esa expulsión de Corujo pero explícale a Lincha un poco cómo es ese manejo durante el partido los cambios dentro de la línea de 3 a la línea de 4 según cómo se paran los jugadores en campo lo que sucede es que una cosa en la estructura estática que es lo que hablábamos hoy 3-4-1-2 4-4-2 o 1-4-4-2 etcétera Sí te escucho perfecto perdón pero te escucho bien y otra cosa es la estructura dinámica no se tiene la pelota y bueno nosotros en los partidos que se nos adjudica que jugamos con 3 jugamos con 4 para marcar porque Cándido es lateral izquierdo porque jugó Gabrieli o jugó la borda de lateral derecho pese a que se identifica a la borda como zaguero más allá de que puede jugar como jugó en esos partidos y el sábado pasado de lateral por las aptitudes que tiene o porque jugó Almeida y también es lateral se dice que es línea de 3 porque él no es zaguero solo en línea de 4 en realidad nosotros marcamos con 4 y cada vez que uno sea zaguero porque Marichal también se mete en la línea media con conducción quedás con 3 y un volante como quedan todos los equipos del mundo cuando atacan que uno de los 4 del fondo sube el tema es cómo te agarran atacando los rivales y cómo son las transiciones defensivas que eso sí es un tema que teníamos que corregir y que creo que hemos mejorado pero no por deliberadamente jugar con línea de 3 como pareció que era el error entre comillas del equipo a la hora de marcar no, no tuvimos muchos errores individuales y colectivos a la hora de marcar pero en línea de 4 es más si se ponen a ver los hinchas cada uno de los goles que recibimos en estos 11 partidos van a ver que en línea de 4 estamos siempre están los 4 quizás no con buenos regresos quizás no con buenas respuestas ni colectivas ni individuales pero siempre en línea de 4 pero bueno es un tema opinable porque es fútbol y lo lindo de esto es que nadie tiene la verdad cada uno tiene su opinión o su verdad claro es así es así Ale y está buena también la la creación por eso está buena la charla para que el hincha sepa de primera mano cuáles son los pensamientos de nuestro técnico y bueno lo cierto y la realidad que si bien sea en línea de 4 en línea de 3 nacional viene ha venido mejorando y ajustando esos detalles no es fácil como decíamos en el comienzo de la charla te tocó debutar directamente en Copa Libertadores sin partidos de preparación en un plantel nuevo te quiero preguntar por el plantel porque es un plantel que bueno si bien viene de ser campeón nacional incorporó muchos futbolistas para esta temporada la mayoría ya estaban cuando vos llegaste es decir ya estaban incorporados quiero que me digas Ale vos estuviste de acuerdo con el plantel que tiene nacional lo ves lo ves un plantel completo es un plantel bastante largo en eso se puede decir pero vos lo ves vos crees que tenés un plantel completo o pensás que de repente en algún lugar estás un poco más justo y bueno tenés que trabajar pero contame un poco o contale al hincha cómo ves el plantel que tiene el decano ahora primer ítem cuando yo llego a nacional todas las altas excepto Vega ya estaban o determinadas y ya estaban entrenando o se habían terminado de cerrar y no habían empezado a entrenar eso es lo primero después creo que tenemos un plantel muy competente muy numeroso muy numeroso que eso puede ser malo pero también en este caso producto de todo lo que pasó de COVID lesiones y selección terminó siendo bueno y yo confío plenamente en los jugadores que tenemos para para hacer un gran año buen día Alejandro acá te habla Gonzalo Coro un saludo grande para vos y las gracias por estar hablando acá en la radio del hincha sobre este tema del plantel largo te quería preguntar cómo hacés para tener a todos los jugadores motivados porque bueno a pesar de las bajas por COVID por la selección uruguaya también debe ser debe ser bravo mantener a cada jugador motivado diciéndoles bueno mirá ya te va a tocar la chance mirá que voy a poner este equipo titular cómo manejás esos dos con el plantel y yo trato de tener charlas con muchos de los jugadores lo que sí es un tema difícil porque son todos jugadores con con cierto prestigio con una carrera en construcción o en otros casos hecha y todos su su autoestima pide más minutos de los que se le dan y solamente por ser 33 jugadores es imposible porque juegan 11 o sea y 3, 4 cambios juegan 14 o 15 entonces por partido hay un montón de jugadores que entre comillas reciben una mala noticia de no jugar y bueno trataremos de hacer la mejor gestión sabiendo que estamos en Nacional y entonces la primera decisión mucho más allá de que afecte o no individualmente un jugador es qué es lo mejor para Nacional ese es nuestro criterio desde nuestro punto de vista o pudiéndole errar claro sí 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 tal cual te iba a preguntar en Rabado también a a este tema cómo cómo trabajaste Andrés de Alessandro porque a ver los primeros partidos por ahí lo colocaste de titular en aquel 4-2-3-1 después fue al banco de suplentes después creo que empezó a vendir más entrando desde el banco en el segundo tiempo este tuviste una charla con Andrés de Alessandro que no puedes contar tengo charlas cotidianas con Andrés y con muchos de los jugadores sobre todo los más experientes para ver cómo van cómo van recuperando por lo que hablábamos hoy de la seguidilla de partidos y lo que sí estamos con test en nosotros como cuerpo técnico es que el año es muy largo la carga de partidos es mucha y si queremos de Alessandro para cada uno de los partidos sin perderse ninguno lo tenemos que cuidar cuidarlo es lo que estamos intentando hacer en el primer partido de Libertadores él jugó los 95 minutos porque lo vimos muy bien y arriesgamos un poquito más de la cuenta porque creíamos que lo podíamos empatar con él íbamos 1-0 perdiendo el segundo gol ya vino con el equipo jugado totalmente en ataque para empatarlo pero también fue una alerta para los partidos porteriones entonces lo que estamos viendo es contra quién cuándo dónde también el tipo de cancha etcétera cuáles son los mejores minutos que nos puede dar para poder aprovechar todo ese derroche de talento que tiene de liderazgo y de ese plus que le da al equipo porque hace mejor a los demás sí después hay otro cambio creo yo que le hace bien al equipo que es colocar a Fernández al lado de Bergesio y no que juegue tanto por la banda porque por ahí no se veía su mayor rendimiento Alejandro y con eso también se encuentra el sistema madre se puede decir así el 4-4-12 nacional con Fernández acompañando a Gonzalo Bergesio arriba un entrenador tiene que adaptarse a las cualidades de los jugadores que tiene de todas maneras yo creo que Fernández puede jugar por todo el frente de ataque y como jugó contra Argentinos Juniors como jugó por izquierda no estando en el área pero sí llegando atrás de Gonzalo al área y ese partido si repasamos las jugadas de ataque él fue el que cambió dos o tres veces de frente para Ocampo dejándole el uno contra uno sin coberturas rivales y tuvo dos opciones de gol dentro del área una que le pifea la volea que hubiera sido un golazo y otra que le queda largo el control tras un pase de cabeza de Gonzalo que hubiera sido espectacular lo que pasa que no es su posición natural pero que jugando por afuera haciéndola fuera adentro cae atrás de Gonzalo y puede jugar perfectamente llegando y no estando también lo que pasa que hay que ver cuáles son las mejores asociaciones y contra quién jugamos para ver dónde puede jugar de todas maneras y como conclusión es mucho más lo que te da desde el centro hacia en ruptura o desde el centro hacia afuera que desde afuera hacia adentro pero tiene mucho talento y puede jugar en cualquier posición en frente de ataque Alejandro bueno Matías te saluda mi nombre es Matías yo soy comentarista aquí de Pasión Tribalón la verdad un placer porque no habíamos tenido la oportunidad de charlar es la primera vez que lo podemos hacer siempre es un gusto poder hablar de fútbol con el técnico de Nacional que es el cuadro que amamos que compartimos la pasión porque bueno muchas veces las entrevistas en otros medios de comunicación son distintas porque acá intercambiamos entre hinchas y en nuestro caso digo que somos socios de Nacional y que vemos el club más allá de nuestro trabajo profesional de comentar los partidos también lo sentimos lo sentimos y lo vemos con ese ojo de hincha y de socio la verdad bueno felicitaciones por tu llegada Nacional creo que te ha tocado un desafío muy grande al principio porque lo dijimos antes no lo decimos ahora asumir tener que empezar a jugar a los heridas una copa libertador en la supercopa bueno el trajín de partidos que ya comentaste que ya respondiste a la pregunta de Santi pero además ligaste mal porque en los primeros partidos Nacional no cuenta con Rochet tiene expulsiones en los primeros partidos que ya bueno a esa evaluación que vos estabas haciendo partido a partido del equipo te iba restando posibilidades y después te cayó el COVID cayó suspensión en la lesión de Carvallo que venía siendo una figura la verdad no has ligado nada a la hora de querer repetir un esquema de juego con los mismos jugadores mi pregunta es estando todo el plantel que vengan los jugadores de la selección que se recuperen los jugadores lesionados con COVID estando todo el plantel vos con tu poca con estas pocas semanas de trabajo nacional y con tu experiencia y habiendo probado jugadores de titulares de suplente Alejandro Capucho ya tiene en la cabeza más o menos el once de Nacional cuál sería el once titular obvio que uno como hincha y socio ya está pensando en julio en los clásicos que va a ser una parada importante pero el técnico yo sé que vas a decir que no estás pensando en los clásicos y está bien que hay que pensar partido a partido pero el técnico vos ya tenés de alguna manera internamente por más que no me lo digas un once que se va delineando dentro de tu cabeza bueno primero mucho gusto y gracias por las felicitaciones segundo yo traté y voy a seguir tratando de no tener mucha exposición porque al hincha y yo cuando iba a mi butaca a la tribuna no me gustaba que el entrenador tuviera exposición para el afuera mediática y que se dedicara a trabajar entonces por eso estoy intentando salvo ahora puntualmente en algunos casos y otra vez volver a trabajar y no salir al afuera porque creo que la función del entrenador más que nada es dentro de la cancha y no es contra nadie y ahora a la última pregunta nosotros tenemos cuatro partidos antes del primer clásico los cuales estamos ya planificando el de Fénix y hoy estuvimos todo el día con el grupo técnico ya armando toda la semana y a su vez el plan de juego de ese partido y paralelamente desde el momento del sorteo empezamos a preparar no solo los dos partidos sino los tres partidos de julio con eso que tú estás diciendo cuando tengamos a todos el once y el plan de juego para esos partidos porque no podemos sorprendernos y faltando tres días decir bueno a ver cómo vamos a jugar este partido no la trascendencia la pasión y la responsabilidad que atraen para el hincha y para nosotros y las consecuencias que tienen en lo que es la institución esos partidos hacen que se tenga que trabajar de forma paralela a lo que es la competencia semanal está bien lo que decís Alejandro porque muchas veces la respuesta con la que nos encontramos que es válida también por eso te decía antes no, no trabajamos partido a partido que está bien me lo dijiste y no vamos partido a partido y después cuando llegue ese momento evaluaremos pero está bueno que ya lo estén viviendo que lo estén de alguna manera preparando lo otro que te quería preguntar después de tu experiencia en Copa Libertadores que yo la ponga un escalón por arriba de Copa Sudamericana más allá de la trascendencia que va a tener esta llave de octavo de final y más allá de que quiero soy el primero en querer ganarla eso sin duda como todo hincha pero esta experiencia que tuviste en Copa Libertadores y en estos días que pudiste ir a los céspedes que viviste ese mundo nacional que nos contabas falta mucho más allá del presupuesto o las diferencias económicas ¿qué falta? a tu visión a esta última experiencia que pudiste tener con Nacional y esta participación ¿qué le está faltando a Nacional como para realmente pelear seriamente arriba una Copa Libertadores? tener más trabajo previo a esas competencias más partidos internacionales más roce internacional los jugadores y que en cada momento puedan desarrollar su talento si nosotros analizamos los seis partidos que jugamos el partido con argentinos sí lo perdimos pero tuvimos ocho remates dentro del área podíamos haberlo empatado de visitantes se perdió si el tiro libre de Leandro que pasa a tres centímetros el palo es gol era uno a uno pero lo perdimos y está bien el segundo partido que jugamos contra el campeón colombiano campeón de América etcétera en su momento también nosotros quedamos con diez y perdiendo dos uno podríamos habernos quedado adentro del área y tratar con un córner y una pelota quieta tratar de ver si lo podemos empatar y nosotros con un 4-4-1 pero subiendo quienes tenían que subir y cuidando un montón de cosas logramos hacer tres goles más y quedamos 4-2 tuvimos fatalidades no la voy a hablar públicamente analicemos analicemos los goles que recibimos en ese partido y y y fueron fatalidades que que hicieron que todo el contexto quedara mal pero fue un partido ético de los jugadores porque no se hacen tres goles a nivel internacional fácilmente con un jugador menos y también y se jugó con línea de 4 ese partido y a su vez se terminó con línea de 4 con Almeida Orihuela eh no me quiero olvidar quién era el otro zaguero no me quiero equivocar eh y y estaba también de de lateral pero era era línea de 4 no 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 ahora bueno estaba a la borda y me estaba en el otro zaguero que habían echado corujo entre Orihuela y y estaba Almeida ah jugó Almeida y después lo pasamos cuando sacamos a Cándido se corrió Almeida y quedó Almeida Orihuela y y quedó la borda también y el otro zaguero pero pero más allá de eso nos tuvimos lejos y después fuimos a Colombia en un partido que todos saben todo lo que pasó y lo podíamos haber perdido no no era justo que lo ganáramos sin duda pero empatamos y no recibimos goles en Colombia y después con mucha dificultad y ya con todo el tema COVID etcétera se le ganó con mucha dificultad a Católica y a y a Argentinos entonces ¿estamos tan lejos? no ¿que podríamos haber estado mejor? sí ¿que después el pasaje octavo de final si lo hubiéramos logrado? ahí sí con ciertos equipos hay una diferencia grande y sí claro que sí que la hay pero que esa diferencia al jugar 11 contra 11 en un partido mata-mata puede acortarse también también entonces yo tengo la tranquilidad más allá de la tristeza de no haber clasificado a la Libertadores que estuvimos ahí fuimos competitivos y que de no existir esa abrupta competencia temprana para nuestro trabajo con seis días y no haber podido hacer ensayo-error sino que el ensayo-error fue durante la competencia y cada punto vale oro y después lo llorás este no, no, no nos costó muchísimo eso el comienzo y ahora estamos en un momento de que van cuatro partidos de campeonato uruguayo la supercopa y esos seis de copa que hacen que nosotros ya tengamos la información suficiente como para lo que tú me preguntabas eh tenés el once sí hoy hoy con toda la información sí Alejandro Cecilia te saluda y bueno te iba a preguntar por el arco los hinchas me imagino que en general y me incluyo estamos satisfechos con lo que vimos de Martín Rodríguez este fin de semana y el partido pasado más allá que no se ganó también había tenido un gran partido te pregunto por la decisión que me imagino que no fue fácil estaba el tema vamos a buscar un arquero afuera nos quedamos con lo que hay cómo fue el proceso de la decisión y cómo lo estás viendo que creo que que está mostrando que a la larga fue una buena decisión la que tomaron ¿qué tal Cecilia? mucho gusto este todos sabemos lo que significa Rochete en el fútbol uruguayo ya no es en nacional ¿no? o sea ya dio un paso que no es solo en nacional sino en el fútbol uruguayo yo creo que es el el golero con mayúsculas entonces producto de que Guille a su vez se agarró COVID y que la competencia es hoy porque si queremos ganar el tri cada punto de hoy vale lo mismo que un punto en diciembre y si el titular está en la selección y el que es el 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 suplente de turno que era Guille se agarra COVID con todo lo que lleva no solo recuperarse de los 14 días de COVID sino a su vez de recuperar su nivel este la institución decidió traer otro jugador a su vez había que traer un jugador que fuera libre a determinada fecha este y yo creo que que Martín y me alegro mucho por él tuvo un muy buen partido el otro día lo cual a él lo va a hacer que todo fluya distinto porque debutó perdimos entonces este todo todo genera a veces dudas entonces bueno Rojet es el arquero Martín está muy bien y lo demostró el otro día y es un arquero muy bueno con una gran proyección hay que apoyarlo y ayudarlo a desarrollarse muy bien Ale y hablando de Rojet y también de los jugadores que están en la selección en el caso de Camilo Cándido y Braia No Campo ¿te comunicaron algo de la AUF de que los jugadores van a seguir en la lista para la Copa América todavía no tenés la información ¿cómo viene un poco ese tema? Información no tengo sinceramente estoy esperando la lista y bueno iremos evaluando en función de eso Bien bien seguramente después de esta fecha de mañana se va a confirmar o no la lista pero bueno está dentro de las posibilidades y unas grandes posibilidades de que no puedan tener a los tres jugadores por un tiempo ¿no? por lo menos hasta por algunas fechas de este campeonato de apertura Sí, bueno ahí tengo que esperar tengo que esperar y evaluaré luego de tener la información fehaciente yo trato de de hacer cosas o trabajar en función de lo que depende de mí eso no depende de mí entonces bueno espero Bien bien lo tenemos al Justi ahí que también te quería hacer una pregunta por bueno todo el tema este arbitral que que tanto se ha hablado el fin de semana Justi ¿estás por ahí? Bueno buenas noches Santi buenas noches a todo el equipo un placer estar después de mucho tiempo al aire aquí en Paseo en Tricolor y bueno en realidad el tema jueces mejor no le voy a preguntar acá yo le voy a preguntar otra otra cuestión que me parece que me quedó en el tintero del partido del sábado buenas noches Alejandro Martín te habla lo que te quería consultar sobre el cambio del entretiempo de la salida de Pablo García ¿por qué decidiste sacar a Pablo García y no a Treza? algo que en definitiva te terminó dando la razón porque Treza hizo un gran partido y convirtió un gol la pregunta es esa ¿por qué decidiste sacar a Pablo García y no a Treza en un cambio que en definitiva fue acertado? Bueno Treza nos da determinadas prestaciones que hacen que el equipo funcione distinto que las que nos da Pablo o sea todos sabemos que Pablo nos puede dar un uno contra uno muy bueno nos puede dar una asistencia nos puede dar gol o nos puede dar fijar uno o dos rivales en determinado momento Alfonso que está teniendo un crecimiento exponencial en la toma de decisión que es lo que lo va a hacer cada vez mejor jugador es un asistidor de pases es uno de los más intensos a la hora de ser un volante para marcar y ayudar a todo el equipo es un presionador y un quitador a veces no se lo ve tanto pero él con su intensidad y sus piques de alta de alta intensidad hacen que se equivoque al rival y que recupere otro lo que pasa es que Alfonso no es tan vistoso quizás pero si es muy productivo y muy funcional al equipo es de los que no se ve su trabajo pero también hace mejor a los demás entonces en virtud de que iba a entrar Andrés y que nosotros esperábamos que fuera el que armara el que uniera todas las líneas del medio con los de arriba y el que pudiera llegar al lado débil cuando quitábamos del lado fuerte el lado fuerte es cuando hay muchos rivales y muchos de nosotros y tratar de llegar al lado débil para que no hayan coberturas y se puedan dar uno contra uno de Fernández contra el zaguero de Gonzalo contra el zaguero etcétera o de los laterales contra algún lateral de ellos nosotros preveíamos que seguíamos necesitando recuperar y aparte Alfonso ha bajado mucho los errores no forzados o sea cuando quitamos y la pelota pasa por él se continúa y se saca una transición entonces creímos que era muy funcional para eso porque todos sabemos que Andrés nos da muchas cosas pero tampoco va a ser un quitador entonces la pelota la tenemos que recuperar también para jugar y Alfonso nos da las dos cosas a la vez está mejorando cada vez más de hecho lo confirmó con dos goles en estos últimos partidos en función de ataque pero nos da muchísimo en transiciones lo cual lo hace un jugador con muchas prestaciones Muy bien Ale ahí estaba muy clara la respuesta sobre la pregunta que nos hacía nuestro compañero bueno ya vamos cerrando esta nota porque la verdad nos quedó corta da para seguirla un rato más pero quería despedirte con dos finales una si bueno se va acercando con todas estas reincorporaciones que estás teniendo de los jugadores que tuvieron COVID-19 si se va acercando a contar con el plantel completo cómo están los jugadores que están en sanidad para el fin de semana con bueno si vas a poder contar con la mayoría del plantel y después la otra obviamente un mensaje final para el hincha que está escuchando y está prendido Pasión Tricolor bien respecto a los que volvieron del COVID están bien para lo que son los días de haber vuelto del COVID nosotros tuvimos una pésima experiencia arnettista con los seis que se agarraron el COVID y les costó muchísimo recuperar su nivel no es lo mismo ser un ciudadano como le está pasando a Corvo ahora o me pasó a mí en diciembre que pasás los 14 días y después vas a trabajar pero no necesitamos del cuerpo para trabajar el jugador para recuperar su nivel físico y futbolístico necesita mucho más días que esos 14 entonces nosotros el otro día tuvimos que acelerar el proceso con la borda que por suerte a su vez tuvo un gran partido pero los demás están volviendo pero todavía no están en su nivel y lo van a ir logrando en función de que cada uno lo vaya logrando es que van a ir metiendo minutos o entrando dentro del equipo o de los cambios posibles para ir de a poco nuevamente armando el equipo ideal que tengamos para cada partido y después como mensaje al hincha primero el agradecimiento por el respeto por el respeto con que con que me tratan en mi vida cotidiana en el cara a cara y después decirle que quien está dirigiendo Nacional hoy va a dar todo lo que tiene por hacer lo mejor para Nacional el criterio mío es cada cambio cada planteo es lo mejor para Nacional y acá ya hay jugadores que vienen ganando nuestro desafío es ayudarlos y facilitarles herramientas para ganar después de ganar y a su vez dar un escaloncito más en otros niveles y bueno ese es nuestro trabajo por eso estamos intentando hablar poco y trabajar lo más posible para para hacer de Nacional a un más glorioso equipo que que nosotros estamos estamos muy felices de estar acá pero no nos conformamos con eso y y queremos mucho más por eso no nos sentimos todavía que estamos bien queremos estar mucho mejor y queremos sacar campeona nacional muy bien muy bien muy bien está está muy bueno el mensaje y bueno gracias por la nota ojalá que que se pueda cumplir todos tus objetivos porque que te vaya bien a vos va a indicar a que Nacional le va bien como como decimos siempre en Pasión Tricolor así que lo mejor Ale que sea lo mejor en todo lo que viene que se vienen cosas importantes y bueno nuevamente gracias por la nota y bueno el saludo de parte de todo el equipo de Pasión Tricolor bueno para mí un gustazo que se mejoren todos y bueno arriba Nacional Pasión Tricolor la radio del hincha Pasión Tricolor